Palabras de mujer, que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir, para que tú, igual que ayer, la sigas sollozando, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, y quieras yo, lo quiso Dios, hasta la eternidad, te seguiré, mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré, tu inspiración, y junto a ti estaré, también, en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad, te seguirá, mi amor. Hasta tus besos, me hallará, hasta en el agua, y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo, aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad, te seguiré, mi amor. Como una sombra iré, perfumaré, tu inspiración, y junto a ti estaré, también, en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad, te seguirá, mi amor. Hasta en tus besos, hasta en tus besos, me hallarás, hasta en el agua, y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo.